Hay que calcular la composición central Imagínate que te lo van a reír Te dicen Un compuesto Tiene un 54,05% De calor Un 43,24% Y un 2,7% de hidrógeno Saca la forma Y se retan mil formales Te pones Tú pones calcio 54,05% Oxígeno 43,24% Hidrógeno 2,7% Y tú haces Columna 1 Aquí Luego Yo Dividí Entre peso Tonto 54,05% Entre 40% 43,24% Entre 16% Y 2,7% Y te da un número 1,7% 2,7% Y 2,7% ¿Vale? Y ahora Y ahora Divide entre los términos de uno cada uno Y luego Dividí Entre los que sean Entre la mujer Entre el más pequeño Entre el menor 1,7% 2,7% 1,7% 13,7% 12,7% Usted da 1,2,2 1,2 Y la fórmula sería Calcio 1 5,7% Oxígeno 2 Hidrógeno 3 ¿Cómo te ha quedado? Hemos hecho lo contrario Si nos hemos multiplicado por el número de átomos Y por el peso molecular Y dividimos entre el peso molecular Dividimos entre más pequeños Y le sale el número de átomos Espectacular